El músculo psoas Aquí vamos a trabajar con el músculo psoas y a partir de trabajar con el psoas también trabajamos con el diafragma. El psoas, los taoístas les llaman nada menos que el músculo del alma porque está muy vinculado al anímico a partir de que toma contacto con el diafragma y con el plexo solar, con toda esa zona. Pero además es interesantísimo, bueno, vieron que subí un video muy claro con toda la tecnología a su disposición, una profesora de yoga explica muy lindo dónde se inserta, cómo está. Ahora vamos a hacerlo al modo billar con pizarrón, pero están bien. Pero recurran a ese video que les mandé para si algo no queda claro hoy. Que es impresionante, yo conocí el psoas, venía, había estudiado, había hecho biología y unos años de veterinaria, pero me enteré del psoas, porque tiene poca prensa, ¿no? Sobre todo hace unos años. A través de Mantaxía, un profesor, un capo de Qigong y Tai Chi, sobre todo de Qigong, y tiene un libro que se llama La estructura interna del Tai Chi, que debe ser, no sé, de los 80. Muy buen libro. Y ahí aparece el psoas, bueno, ¿por qué? Porque los taoístas lo tienen presente desde siempre. Es uno de los músculos esenciales en la estabilidad de la postura. Entonces, cuando explica el abrazo del árbol, las posturas estáticas de pie, nombra al psoas, que con poco esfuerzo sustiene la estructura como pocos músculos, que por ahí son muy visibles y muy voluminosos, tiene que ser un gran esfuerzo. Este está en un lugar tan estratégico que con poco esfuerzo se mantiene y ayuda a lo que es la postura alineada. Y es el único músculo que conecta la columna con la pierna. Se lo conoce como psoas ilíaco, pero en realidad son dos músculos distintos. El ilíaco nace en la cresta ilíaca, en la parte anterior de la cresta ilíaca. A ver si le incluyo, sirve este tipo de estiramiento de meridianos y fascias, pero no sirve la que le agregué el diafragma. Esto sería el diafragma. El diafragma es como una cúpula, ¿no? Cuando está relajado es así, cuando se tensa las fibras del diafragma, que es un músculo, hace esto. Y entonces tira de los pulmones para abajo y asegura una oxigenación muy profunda porque involucra mucho más volumen que la respiración solo torácica, ¿verdad? Y tiene un montón de ventajas la respiración diafragmática porque estimula el nervio vago, nos pone en el estado la rama parasimpática del neurovegetativo que tiene que ver con los procesos anabólicos, de reconstrucción, de autosanación, de digestión, todos los procesos de la vida normal que se interrumpen en un estado de alarma y pasa a la rama simpática del organismo del neurovegetativo desautomático que es cuando hay que responder con ataque o huida a un peligro. Eso normalmente funciona en la naturaleza, terminado el peligro vuelve a instalarse la rama parasimpática que es la que prevalece a lo largo del día. En nosotros está al revés porque vivimos un estado de estrés permanente frente a una amenaza que es invisible. Entonces eso va haciendo estragos en el sistema inmune, en toda la fisiología, porque el organismo no está diseñado para estar siempre en el estado simpático tónico, sino en el estado parasimpático y responder cuando hay un peligro y después volver al estado parasimpático. Ya la respiración de fragmética ayuda a entrar en ese estado. A su vez ayuda al retorno venoso porque todos esos cambios de presión entre tórax y abdomen le alivian el esfuerzo del corazón. Como les decía, seguro una oxigenación mucho mayor, que es fundamental que los tejidos estén bien oxigenados, alcalinizados, porque, bueno, obviamente que llena los pulmones hasta el final, es muy profunda la respiración. Eso es lo que ocurre con el diafragma que está aquí. Se inserta en la vértebra doce, dorsal, en las últimas costillas, y en la última dorsal, en la doce, se inserta el psoas. En la última doce y en los cuerpos vertebrales de las cinco lumbares y hay fibras que van a las apófisis transversal. Quiere decir que tiene una inserción muy firme el psoas en la zona lumbar y contacta con el diafragma. Tiene un contacto directo, las fibras se centra y cruzan. Luego el psoas viene por sobre la cresta ilíaca. Acá hay como una esponjita, como un manguito sobre el borde del psoas, del hueso ilíaco, para que pueda correr el psoas sin lastimarse y se inserta en el trocánter menor del feo. Y esa inserción es común con el ilíaco que va de la cresta ilíaca al fémur. Por lo tanto, por eso se llama psoas ilíaco, porque tiene una inserción distal común en el trocánter menor. Pero en realidad son los músculos diferentes porque el único que conecta el columna vertebral con el fémur es el psoas. Entonces, bueno, obviamente que acá tiene, como les decía, tiene que ver con la postura, con el sostener, los gemelos, el psoas, el esterno cráneo mastoide, son músculos fundamentales en mantener la estabilidad, la postura erguida. En términos biológicos no hace tanto que somos bípedos, es mucho más el tiempo de ser cuadrúpedos. Por eso hay problemas en la cintura escapular, la cintura lumbar, dicen los que saben, que está en proceso adaptativo todavía el ser humano a esta postura que permitió la afonación, que liberó el dedo pulgar, que permitió que el cerebro creciera, la civilización es producto de ese levantarse en los pies. Pero la anatomía todavía se está resistiendo a ese cambio, que en términos filogenéticos es un tiempo breve. Bueno, entonces, reconociendo la importancia del músculo, vamos a aprender ejercicios básicos para relajarlo, estirarlo. Porque además es uno de los primeros que responde a esto que decíamos del estrés. El peligro lo contrae. Todo el cuerpo se contrae ante un peligro. Se cierra, se protege y se prepara como un resorte para reaccionar al ataque o la huida. Con desos crónicos estamos todos tensos todo el tiempo y se va restringiendo la movilidad, se va restringiendo la circulación energética, la circulación sanguínea, se empobrecen los tejidos, se acidifica el medio interno, no se empobrecemos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es moverlo. En esto consiste el trabajo que estamos viendo en el curso de estiramiento de cadenas miofaciales y meridialos tendinomusculares. Pero ahora vamos a abocarnos particularmente al psoas. Y además, bueno, vamos a ver el psoas solo, algunos ejercicios, pero después vamos a ver uno que compromete toda la cadena miofacial anterior, por lo tanto asegura que todo se estire, porque están todos conectados por el tejido conectivo, por eso se llama así. Entonces, un músculo está contraído y a su vez estira y estirado por toda una cadena de tejidos miofaciales. Por lo tanto hay que estirar y abrir todo el tejido, porque si no va a seguir estando la restricción. Y restricción miofacial es sinónimo de bloqueo energético, donde la estructura, el músculo está tenso, la articulación está bloqueada por toxina, por tensión, la circulación energética se va a ver alterada y la sanguínea, todo, se altera, ¿no? Cuando hay esas contracturas, esas cierres, esos bloqueos.